Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles el día de hoy, 16 de agosto del 2021. Vamos con los datos que ha arrojado el COVID-19, cómo están los datos, las cifras, después de este fin de semana. El fondo del meollo lo he titulado, la columna que publico de lunes a viernes en la Universal, América, líder general sin gustar a nadie. Gana, es líder y aún así no gusta ni convence. El América de Santiago Solari no es exigido, está sobreprotegido y sus accionados aún esperan que se potencie su fútbol. Por eso han sido pacientes, han sido pacientes, algo que no se dio con el antecesor en el banquillo, que cada vez que salía y terminaba un encuentro de fútbol, aparecía el fuera piojo, el hashtag fuera piojo, como si fuera un mandato para desestabilizar. Aquí no, aquí ha sido totalmente distinto. Solari es efectivo, de 22 partidos que ha dirigido en la Liga MX ha ganado 15, ha ganado 15, empatado 4 y perdido nada más. 3 en Concajaf ha dirigido 5, ha ganado 3 y ha empatado y perdido 1. Es decir, muy, pero muy buenos datos y muy buenos números. Nada mal numéricamente, no hay un solo motivo para cuestionarlo, pero por lo que representa la exigencia de América, sí hay mucho, pero mucho que revisar. Se han mantenido en un bajo perfil en contrataciones, no existen los fichajes mediáticos tampoco, solamente necesidades reales. El regreso de Miguel Ayunque, bueno, pues nunca estuvo de mal, lo de Madrigal, lo de Mario Zun ahora, y bueno, pues la posibilidad de regresar al primer equipo a Renato Ibarra, que pese a la campaña bien orquestada por su directiva de que es un hombre de familia, cuando le dieron el perdón, no fue porque un juez dictara sentencia, sino porque la mujer agredida negoció y por esa razón se retiraron los cargos, entre ellos violencia familiar y tentativa de feminicidio. Desde la cúpula de Televisa debe venir la decisión de registrarlo, esto no es una decisión del presidente del equipo ni de la parte futbolística, esto viene mucho más allá, pero mucho más arriba, porque se le siguen pagando, porque le siguen pagando, le siguen pagando, eso es la realidad. No es una decisión sencilla, por un lado defender los valores de una empresa que está totalmente en contra de la violencia de género, y por el otro lado desperdiciar a un buen futbolista que está por esa equivocación, separado del plantel, lo separaron, recuerdan, del plantel inmediatamente, después lo mandaron al Atlas pagándole todavía una muy buena lana en América, pero que hoy es necesario, aunque no necesariamente sea él, hoy es necesario un jugador por ese lugar, por esa parte del campo, y lo más coherente sería traer a alguien más y no a él, si le siguen pagando, que lo siguen pagando. Ni modo, en el América no se perdona, se exige, Santiago Solari sabe que hay dos títulos en disputa y de no ganar algunos sería una nueva temporada con fracaso absoluto. Y se sigue sin ser un equipo ambicioso como ha sido hasta ahora, que no se alegra y siempre ha buscado la portería en amiga como no ha sido ahora, pues por más líderes que sean, iniciarán las presiones, las críticas, las exigencias reales de un público que si no se ha sentido aún, es porque no abren en su totalidad las taquillas de los estadios, o las tribunas de los estadios, mejor dicho. Pese a no tener las bombas mediáticas, América es el tercer plantel más costoso del fútbol mexicano, así tampoco está así como para desperdiciarse, solamente por detrás de Monterrey y Tigre, sobrepasando a Cruz Azul por buenos millones de dólares, casi 4.5, según los datos de Transfer Market, fuente que debemos utilizar por la luna transparencia que existe en el fútbol para conocer sus cifras reales. En otras ligas como el NFL, el MLB o la NBA, los montos se conocen, no pasa nada, aquí parecería un secreto, un secreto de Estado. América, líder general sin gustar a nadie.